Las denuncias abundan en el organismo de investigación judicial de nuestro cantón. En estos primeros dos meses de 2022, la cantidad de estafas y timos aumentó de forma significativa en nuestra zona. Según los datos suministrados, los métodos más frecuentes son mediante la llamada telefónica, el cliente bancario, renovar o actualizar cuentas. Los timos mediante las redes sociales, la compra y venta de algún artículo. Las autoridades recordaron la importancia de evitar extender llamadas sospechosas, nunca dar números de cuenta ni datos sensibles, estar atentos a correos electrónicos sospechosos.